Tread Lightly, porque esto es Hologround Creo que no he fallado ninguna bala hasta ahora, no me parece No, fallé la primera Y la segunda bala Y la tercera Tercero está loco Piensa que es una Inara con DR No creo que es mejor Ok, la otra ya no tiene el R1 Otro vamos a seguir volando, pero no podemos No, no, no Ah salió para curarme Como si curara mucho el Fortuna Pero bueno La verdad es seriente a mí Parece que Esto no lo van a dejar tan rautar ¿Qué onda con el Seri? ¿Dónde se fue esa cosa? ¿Se supone que había te pillado ahí? No sé si no lo hubiera por aquí Ese personaje está horriblemente hecho, eh De la nada parece quieto, pero no está quieto Se hace invisible Se hace invisible, pero no Creo que desaparece Aparece que se pegó Pero luego aparece el Volando Ya casi no me había imaginado Eso no va a ser ni nada Listo, y se ve a ver si va a venir Listo No sé lo entiendo Ahí está No sé, no No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. ¿Qué onda con el Sino? No sé. No sé, eso ya no. No sé. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se fue? ¿Ya estará en su base? Sí Es muy rápido esta vez Esto es malo Perdemos a dos con las golpes Y acá no está muerto Ok ¿Cómo lo retomamos? Se deben de pusear Si o si Blasetti no puede tocar por la ulti del tipo El único que puede tocar soy Yondi Pero ya cambió escudo No había negado más Había sacado resilience Por el motivo ese de que me podían policiar Pero igual no tuvieron una caja Vamos a ignorar los tantos maltajes No se puede tocar Creo que se lo estaba pasando mal Necesito el resilience 3 como urgencia Porque si no el 7 de nuevo va a matar No necesito verlo Si Y no está full de vida Oh no, excedo una presión El mal estaba atrás de nosotros Pero salió Iglesia literalmente Bueno, si se queda atrás Hay que proceder a load Y ya luego la mato Pero estaba full de vida Campan Como si nada hubiera pasado Tiene que ir atrás un poco Tercero Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Me falta 70 créditos Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Mi cuerpo no ha llegado No, no se lo mete Tiene que ser La casi ya me vio que he entrado por la misma zona uno o diez veces Me golpeó a mi el desgraciado Igual te muere Que maldito el Yo dije, bueno no lo voy a disparar porque voy a gastar balas Tiene como 50% PBR Voy a guardarme las 6 balas por si vienen los demás Pero de la nada me voltea a mi Casi por la segunda vida No se va a disparar Se quedó tan rápido Si El 7 trifardeando con su baraja y solamente con Kronos Pro también No se va a disparar Mi equipo prácticamente ni murió 7 Kronos